Voy a decir ese, a decir ese. No mames, ¿cómo va a ser? Él es blanco, güey. Conozco a los de mi raza, güey. ¡Vamos, América! Oigan, pues el güey ya nos dio el teléfono. El güey me lo dio nada más así. Vimos en pedo, nada más le dijimos, oye, me das mi teléfono, por favor. Y el güey me lo dio. Es muy civilizado la gente, güey. Es muy buena la gente. Sí, sí, sí. Parece que vivimos en Dubái. No sé, hermano. En Tulum. Sí, 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 totalmente. Decir que le quitaron la ropa. Como que te dejó tan poquito la sangre de él, güey. Sí, no, era moreno. Efectivamente. Efectivamente. Me equivoqué, güey. A veces se rechaza la naturaleza. Roma le llené el coche de plástico a uno de mis amigos. Ya te la puedes quitar. Hola. Hola. No mames. Se agarraron a madrazos afuera. Venimos a una fiesta. Un poquito más de mi auto, güey. Y ahora tenemos que irnos porque la policía, la chota, se escuchó y pues no queremos formar parte de este lío, ¿no? Y mi blog es prueba de este problema. Yo no soy testigo de nadie, ni de joa. ¿Ni de joa? No. Lo siento por eso. Putazo. Putazo. Ya cállate, ya cállate, cállate ya, güey. Ya cállate, cállate ya, cállate ya, cállate ya, cállate ya, cállate ya. ¡Hijo de su puta madre! No mames, 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 mames. Güey, ¿vamos yendo de la piedra? Y un güey de repente, vos estás también hijo de su puta madre. Ya era uno, güey. Ya era uno, güey. Güey, qué pero no teníamos, pero no teníamos nada que ver. A ver, Joaquín. La neta, güey, ese güey está bien puto loco, güey. Si pudieras decir algo sobre su sitio, ¿cuál sería? Eh, estoy de Zacatepeh, güey. Este sí se detiene, güey. Pero graba, güey. Si me detienen. ¿Me etiquetas? Niño, huye de policía. Eric Lupre. Páquate, mendejo. Uy, están dejando que el policía les tome una foto. No, no, no. ¿Pero por qué? Ahorita nos van a ir a buscar. ¿Cuál es que pasa nuestra abuelita vive aquí, güey? Ah, güey, nuestra abuelita vive aquí, güey. Creo que va a venir la policía a checar nuestras armas. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bonito juguete. Muchas gracias. Bonito juguete. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah! 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 Yo confié mucho en esta fiesta. Dije, ah, está tranquila, está bien, güey. Cuando ya vi las pistolas dije, no es mi tipo, güey. Eso ya no me gustó. ¿A la de tres? La primera palabra que nos deja en la mente. ¡Una, dos, tres! ¡Vene! ¡A! ¡Ah! Fеть de Zacatepecué.